Ahí está Tony Peñaguaba, el de Promesecal, Adolfo Pérez de León, la alcaldesa Carolina Mejía, David Collado, Wellington, Arnob y Yayo Salvatón, entre otros posibles candidatos a la presidencia en el 28. No quiero que se vea mal de mí, pero no la quite la foto, señor director. Esa imagen está tan bien hecha, porque los cuatro de arriba saben que no van para ningún lado y los cuatro de abajo son los que están en el ruedo actualmente. No estoy de acuerdo. Ese es tu problema, el mío, el mío. El que está hablando ahora. ¿Cómo está hablando? ¿Cómo está hablando? ¿Cómo está hablando? ¿Qué te ha preguntado esa foto ahora mismo a ti? Sí, sí. Porque mira, yo entiendo bajo mi punto de vista, y he escuchado que en los próximos días el señor presidente Luis Abinader se va a reunir con los 400, porque son muchos, eso es chin. La maicero en eso, porque no cabe. No podemos poner toda la foto. En un periódico entero no cabe, y ahí se lo ponemos en el canal, se pierde el tiempo poniéndole la cara de toda esa gente. Los precandidatos presidenciales para el 28. Son muchos, son muchos. El presidente se va a reunir con ella en los próximos días, y le voy a poner claro, si ustedes van a ser precandidatos a ser presidente en el 2028, tienen que dejar de ser funcionario del gobierno. Ajá. Eso va a pasar en los próximos días. El que quiera aspirar... Yo tengo otra teoría. No, no, no. Bueno, te estoy dando las informaciones que nos han llegado. Sí, yo también. El presidente Luis Abinader se va a reunir con todos los que quieran aspirar al... No pueden utilizar su cargo público para promocionarse como candidato presidencial. Como candidato presidencial. De ahí usted verá si los cuatro de arriba se quedan y tienen fuerza para aguantar un proceso electoral como el que viene en el 2028. Hay que ser claro y hay que tener los pies sobre la tierra. La República Dominicana, este es como un último proceso. Y tomando en cuenta tu primera imagen, en las elecciones de 2028 comienza una nueva era en la política de la República Dominicana. Vendrán nuevos tiempos en la política, nuevos líderes. El presidente Luis Abinader en este momento está trabajando para dejar un legado. El presidente Abinader no puede dejar a todos esos precandidatos sólidos. PRDizan el PRM. Y vuelve, porque ¿cuál es la historia del PRD? Muchos candidatos buenos, Jacobo Mazluta, Atuaidecán, que podían todos haber sido presidentes uno detrás del otro, pero se mataron entre ellos, no fueron ninguno presidentes. Y eso es lo que quiere Luis Abinader, evitar que suceda en el PRM. Yo creo que el presidente Luis Abinader, con sus palabras al momento de aceptar el triunfo, fue claro y dijo que será un buen referee de su partido. Y creo que el liderazgo del presidente en estos momentos y en el 2028 será un liderazgo que hará que todos ellos se alineen bajo un sentir, porque aquí hay una sola cosa importante, aquí hay un solo norte, y es que la República Dominicana siga cambiando. Como lo dijo también el presidente... No mire para atrás lo que dijo... Como lo dijo también el presidente del movimiento Guardianes del Cambio, como iniciamos en el primer periodo, siéndonos Guardianes del Cambio, seguiremos siéndonos Guardianes del Cambio en este segundo mandato. Y si mañana el candidato que elija el pueblo, que elija el presidente Luis Abinader, para que el cambio continúe... No hay que convención. Si es, y es, para que no digan, para que no salen ignorancia, que ya me iban a tirar ustedes dos. Si es David Collado, que en mi caso, para mí Franklin Trinidad, no el director como el presidente, Franklin Trinidad, para mí David Collado es la mejor opción en el 2028. Pedro Morales, ponme la foto a Pedro Morales de los candidatos presidenciales. Para que me porte. Ponme la foto, señor director. Si quieres, busca la que yo saqué el liderazgo en el noticiero, que fue el primero en publicar eso. Mira, Luis Abinader realmente dijo que, tras las elecciones, no sé, y yo creo que va a ser de manera inmediata, inclusive no sé si va a ser en esta misma semana, antes de marcharse de viaje a Europa, o será después, pero dijo que se iba a reunir con los candidatos presidenciales. Yo creo que él va a poner una serie de normas, yo pienso que una de las normas va a ser, ustedes se van a mantener en el gobierno hasta el 2026, en el 2026 el que quiera ser candidato, se va a ir a trabajar su campaña electoral, pero no va a poder hacerlo desde el gobierno. A partir del 2026. Yo pienso que es a partir del 2026, esas son las informaciones que realmente a mí me llegaron, le llegaron a la redacción del periódico, y yo pienso que es muy correcto que Luis Abinader rápidamente ponga las condiciones y las normas, porque hay que evitar confrontaciones que hagan daño a lo interno. Ayer mismo, lo estábamos diciendo fuera de cámara, y no voy a decir nombres, pero ayer hubo un ataque muy fuerte para una de esas personas que estaba en esa imagen, y yo lo primero, cuando yo vi esa información, yo dije, ya empezó la guerra presidencial, y eran comentarios de guerra sucia. Ajá, tan temprano. Sí, tan temprano. Entonces, yo pienso que hay que poner esas normas, el enemigo está afuera, el enemigo no está adentro, el enemigo va a estar afuera en el 2028, va a ser una piedra dura de roer. ¿Tú sabes quién puede ser que pueda hacer esta pregunta? Ajá. De la fuerza del...